¡Hola! Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Disculpa, es que he visto que eres mi vecina. Y quería saludarte. Encantada. Soy Dalia. Encantada, Dalia. Mi nombre es Roberta Miller, 28 años. Géminis. Hostia, yo también soy Géminis. ¡Wow! Genial. Dalia. Dime. Dime, dime. Verás, es que tengo que ir a casa de un amigo, pero no tengo como ir. Ajá. ¿Quieres que te acerques? ¿Me estás prisa o me podrías acercar? No, yo te acerco. Lo que pasa es que la vespa estaba un poco lenta. Siempre que te presentas lo haces de esa manera. ¿Por qué lo dices? Me parece curioso, ¿no? ¿De qué vas a trabajar? Digamos que soy organizadora de eventos y trabajo para el bar El Morinillo. ¿Lo conoces? Ajá. Ajá. ¿Trabajas entonces con Rodolfo? Correcto. ¿Es amigo tuyo? Bueno. Ahora mejor. Algo así. Que mi cerebro va fatal hoy. Es un poco especial, vaya. Y le pedí un favor porque había quedado con dos chicos a la vez. Y quería dejar a uno plantado pero no sabe qué excusa decirle. Vaya, menudo éxito tienes. ¿Tienes que darme alguna clase de ligar? No, la verdad es que no. No mucho, pero bueno. Y le pedí que me hiciese el favor de inventarle una excusa. Le di el número de teléfono del chaval. Y empezó a decir que tenía sífilis. Sí, me quería enseñar su casa. Ah bueno, puedes pasarlo bien chicos. Y nada, encantada Roberta. Madre mía. Madre mía, madre mía. Es espectacular. ¿Pero qué tienes aquí? No. No trabajarás para la CIA. ¿Qué va? Es para jugar. Aquí es donde le pego al bici. ¡Wow! La cervecilla que me bebió antes. Madre mía. Por sola. Mi guitarrilla. Los dardos. Sigo sin saber cómo tienes todo esto. Increíble, increíble. Te envidio amigo. Es increíble. Seguro que te ha costado una pasta. Ah bueno, no creas. Pues eso, no sé. Si te quieres quedar aquí yo te compro una cama y te la pongo en la otra habitación. Me encanta tu casa. ¿Cuánto te ha costado mueblarla? Pues no mucho la verdad. Que me habré gastado pues... Mil pavos en total, quizá. Como mucho. Un poquito más, no sé. ¿Quiénes son toda esta gente, Phil? Ah, pues si te soy sincero... Son fotos de stock, la verdad. ¿En serio, Phil? Ah, sí. Sí, sí. Dios mío. ¿Quieres que nos hagamos una y la pongas ahí? Porque es que me está dando como un poco de miedo. ¿El qué? Ver a esta gente desconocida ahí en tu nevera, no sé. Ya, pues venga, vamos a hacernos una foto. A ver, ponte. Venga, Phil. Te la paso, ¿vale? Vale, perfecto. A ver, ponte justo a mi izquierda. A mi izquierda un poquito más. Ahí está, ahí está. No soy muy buena modelo, Phil. No pasa nada. ¿Quieres posar o así está bien? ¿Qué te parece así? ¿Parezco una tía dura, Phil? Ah, bueno. Un poco cutre, pero está bien. Sencillo, sencillo más que cutre, ¿no? ¿Cutre? Phil, me estás faltando mucho hoy. No, no. Es que hoy estoy un poco borde. Lo siento, Roberta. No es por ti, ¿eh? ¡Gracias! 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 Podríais hacer un buen dueto, ¿verdad? ¿Beto? A ver, ¿a qué sí? Me gustaría mucho. La verdad que nunca... Yo tocaba para levantar minita cuando era chico. No te iba a mentir. Pero... Pero si... Si les gusta, lo puedo hacer para más gente. No tengo problema. ¿Sí? Verás, es que yo, digamos que manejo el talento en el bar El Molinillo, como te he comentado. Y podríamos hacer algo para que diéseis un concierto allí. ¿Qué os parece? Me gustaría mucho. Eso, bueno. ¿Qué sabes hacer, pequeño? Muéstrame. Emborracharme. Dejarme caer al suelo. Vivir de los demás. Aprovecharme del sistema. Ser un crapo. Voy a ver si gano dinero. Conducir mal. Me encanta tu estilo de vida. Muchas gracias, lo sé. Esta chaqueta ha costado 20 pavos, aunque no lo parezca. Pero que parece que tenga pasta. ¿Cuánto tengo que aprender de ti? Madre mía. ¿Es una pregunta eso? Una pregunta sin respuesta. Ah, pues entonces no tengo que decir nada. Me flipaba a mí no decir nada en los exámenes. Justifica tu respuesta. Y le ponía yo sí, pa' ti. Es que no acabo de determinar si la risa, risa de verdad o risa por pena, horripena. Madre mía. ¿Tu madre? Pero no eres una guía. ¿Perdón? Esta chica no está bien, esta chica no está bien. Escucha, ¿quién hay en el casino? He ganado mucha pasta, he ganado mucha pasta, he ganado mucha pasta. ¿Cuánta? No, sí, sí. Pero... ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? ¿Qué inquietudes existenciales tienes? ¿Crees en Dios? ¿Dios? Mmm, buena pregunta. Tendré que reflexionar sobre esto. Esa pregunta tiene respuesta. Esta chica no... Escucha, Ramón está durmiendo, ¿verdad? Ramón, Ramón... Mi jefe. Es mi jefe. Esta chica no está bien. Esta chica... ¿Sigue vendiendo mierda? Eh... Ven por aquí, ven por aquí, ven por aquí. ¿Cuánto quieres? No, no, yo no quiero nada. Yo quiero que... No, no, yo no consumo alcohol nada más sin drogas ni nada, pa' qué. Verás, es que... Detecto un alto porcentaje de ludopatía, drogadicción y también un poco de alcoholismo. Mompo, es la chica que está al lado de la moto. Está bastante bien, ¿no, Phil? Phil... Eh... Sí, era mi... Phil, no, Rodolfo. Perdón, no sé dónde tengo la cabeza. Rodolfo... Era mi mejor amiga. Está bastante más buena que tú. Creo que tienes... A ver... Cero posibilidades de... Eh... ¿De qué? Es que se ha censurado, eh. Sí, yo también he notado algo extraño en mis oídos. Escucha, si dices muy rápido, muy rápido, muy rápido, pene, también se te censura. Ja, 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 ja. No voy a probar esto. Censura... Censurar a censura es una metacensura y mueres tú misma de sí misma del conocimiento. Censura, 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 censura. Eh, hostia. Está peor de lo que pensaba. Me turbo flipas. ¿Ves a esa chica? Sí. Era mi mejor amiga hasta que extendí el rumor de que tenía sífilis de herpes y ahora no sé qué hacer para recuperarla. ¿Sabes qué? ¿Qué? Es mi vecinita. Que ya me conoces a Dalia. Resulta que la he conocido hace exactamente una hora y veintitrés minutos. Una hora menos en Canarias. ¿Pero entonces hace veintitrés minutos en Canarias que la has conocido? Sí, 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 sí. Madre mía, ¿entonces en Canarias conocéis menos aún? Me turbo flipas tu forma de pensar. Increíble, ¿verdad? Hola, hola. Vaya, no os había visto apenas. Ah, vaya, qué pena, que no ha cortado el rollo. Estoy aquí con tu amigo, el de la sífilis. Hostia. Perdón, creo que no debería decir eso. Hostia, ¿qué le ha pasado, loco? Tienes la empatía. 98% y subiendo. Mucho más que la media de las personas humanas, la verdad. Escucha, no. Soy una superhumana. Es que secuestrar está mal visto. Está mal visto. Madre mía, en esta ciudad no entiendo nada. Escucha, volvamos a intentarlo. Y ahora, por favor, di. Estoy con Rodolfo, tu amigo que te quiere tanto y que tanto siente algo que no sé qué ha hecho. Vale. Lo haré por ti. Uy. Te apuntas 60.000 al rojo. Vaya, vaya, perdonad, que no os había visto. ¿Qué pasa? Dime. ¿Delia? ¿Interrumpimos algo? Sí. Ah, no, pues. Vale. Estoy aquí con tu amigo. Estoy aquí con tu amigo. Estoy aquí con tu amigo, Rodolfo. Que lo siente tanto todo lo que no me acuerdo. Que lo siente tanto todo lo que no me acuerdo. Eh, eh, sí, bueno. Mira, mira. Mira, mira, mira. A ver qué te oigo. ¿El plan ha ido bien? Escucha, creo que se lo ha tragado hasta que ella misma ha dicho que me oía, pero creo que me ha oído solo porque ha escuchado. Si no escucha, no me oye. De modo que lo ideal es que vayas tú sola con la moto y se lo diga mientras yo quedo aquí. Perfecto. Un momento a comprar batea. Amigo. Dios saluda. Espera. Amigo, amigo. Dios saludará. ¿Cuánto te he echado de menos? ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? ¿Estás de servicio por lo que veo? Bueno, yo simplemente cojo táctil por si acaso. Yo no quiero romper coche, eh. ¿Y con quién estás? ¿No me presentas? Hola, soy V. Hola, V. Encantada. Mi nombre es Roberta Miller, 28 años. Géminis. Y este de aquí es mi amigo Phil. Vaya, Phil. Siempre se me olvida que conoces a toda la maldita ciudad. Oye, perdonad que os moleste, pero ¿no tendrías una botellita de agua para dejarme, no? ¿Estás cómico? Es que voy para la decida sexta, eh. Voy, voy Phil, voy. No, no, es que ya le pido el gustito. Ahora hablamos allí en el latino. Dahlia, ¿qué necesitas oír? Verás, es que me encargó una cosa, me llevé su moto, tuve un accidente y ahora necesitaría recuperarla. ¿Su moto? Nada, eso por cien pavos. Él la... Se la trae la grúa, no te preocupes. ¿No la puedo recuperar yo? No, no, tiene que ser. Tú no puedes. Claro, piensa que ha habido tormenta y todo, claro, tiene que ser el cien por cien. Madre mía, madre mía, madre mía. No pasa nada, hombre, no pasa nada. Dime. ¿Qué haces? Dios mío, me siento fatal. No pasa nada, que son cien pavillos, mira, toma. Ya tienes sesenta y seis, solo te faltan 24. Vaya, gracias, gracias, pequeño. Siri. ¿Siri? ¿Siri? Perdonen, no sé por qué, pero todo el mundo en la ciudad me llama Siri. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Roberta Miller, 28 años, Géminis. Roberta Miller, pon despacito. ¿Puedes decirme cuándo me voy a morir? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Me encanta esta ciudad, me encanta la gente de esta ciudad. Bonito look, por cierto. Hola, Phil. Hola. No te veo. ¿Te has escondido? ¿Una pequeña broma de las tuyas? Eres un pícaro, me encantas. No, no, estaba aquí en la hoguera. Mira, voy para el ascensor. Dios mío, te has cambiado de ropa, estás precioso. Sí, gracias. ¿Y tú qué te pasa? 100% poliéster. Estás un poco coja. Sí, no sabes lo que me ha pasado, Phil. Discúlpame, estaba abstraída pensando en mis emociones, mis pensamientos. Ya, ya, como de costuma. ¿Se puede pensar en pensamientos, Phil? ¿Y en pensamientos se puede pensar? Supongo. Ten cuidado, no te acerques al fondo. Yo soy nueva en la ciudad, como sabes. Mi historia es bastante confusa y delicada. ¿Sabes por qué vine a Marbella? Ah, no. Vine buscando, digamos, respuestas, ¿sabes? No sé quién soy, la verdad es esa. No sé si tengo familia, no sé dónde vivía, a qué me dedicaba. ¿Acaso me importa saber a qué me dedicaba? Allí en el hospital, un amable rastreador. ¿Sabes lo que es un rastreador? Un rastreador de personas. No como rastreador, ¿entiendes? Sino un rastreador real, humano. Ah, no, no, no sé lo que es, la verdad. Bueno, Phil, te queda mucho por aprender. Sí, sí. El caso es que tengo una pista para ti. Solo una. Aprovechala. Me he esforzado mucho en conseguirla, ¿sabes? Y la pista era esta ciudad. Algo me ha traído hasta aquí. Y tengo que averiguarlo. Necesito saber quién soy. Señor, señor, trabaja aquí. Verá, esa mujer está orinando en el seto. No te chives, no seas sapa. No seas, ¿qué? Ja, 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 ja. Bueno, Phil, me he quitado un peso de encima. La verdad, no sabía si... No sé. Y ya no ibas a querer ser mi amigo o algo así, ¿sabes? Es que no te escucho si te vas andando mientras me hablas. Perdón, perdón, perdón. Estaba abstraída. Abstracta. ¿Sabes? Sí, sí. Ah, ah, ah. Pues mira, hostia, casualmente lo que te llaman a ti. Siri es una inteligencia artificial. Alexa también. No me digas. ¿En serio? Pero entonces... Habrá que investigarlo. Habrá que investigarlo. Manos a la obra, Phil. Manos a la obra. Venga, 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 venga. No hay tiempo que perder. Come on, come on, come on. Phil, no sé salir de aquí. ¿Qué dice? ¿Es usted cura? Sacerdote, sacerdote. ¿Sos sacerdote? Encantado. El padre José Cristo. Bendíceme, bendíceme, por favor. Bendíceme, bendíceme. Bendíceme, bendíceme. Bendíceme, bendíceme, bendíceme. Bendíceme, bendíceme, bendíceme. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, señor. A ver a todos con la luz de tu corazón y de Dios. Muy buenos días. Mi nombre es Roberta Miller, 28 años, Géminis. Con quien tengo el placer de hablar. Se lo mami, se lo… Hola, Roberta. Yo soy Yonan, amigo de tu amigo PH. Mi pequeño Phil es tu amigo. Si tu amigo es Phil, mi pequeño Phil, tú eres mi amigo. Viene la gente ahora, exorcitada. Padre. 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 Aquí viene la poseída. Venga, chicos. Venga, Reño. Este diablo lo matamos juntos. Venga, padre. Tranquilizaros, tranquilizaros. Tienes que ayudarla. Voy a dar un poco de agua, bendita. Hay que cantar unas canciones. Esto se puede decir en una iglesia. ¡Nos quema! Levántese, Dios, y sean dispersados sus enemigos y huyan de su presencia los que le odian. Como se disipa el humo, se disipen ellos… ¡No rompáis el círculo! ¡No rompáis el círculo! ¡Aguantad fuerte el círculo! ¡Escucha la llamada de la bruja! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Aleluya! ¿Qué está hablando? ¡Aleluya! 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 ¡Te exorcitamos todo espíritu maligno! ¡Poder satánico, ataque del infernal adversario, legión, concentración y secta diabólica en el hombre y del Señor Jesucristo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Que salga el espíritu corriendo! ¡Ah! ¡No rechazos a la llamada del Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esca Raspera. Esca Raspera. Prueba a toser. Prueba a toser. El mismo había de permanecer contra ella todos los días al fin de los tiempos. ¿Cómo estaba? Me escupió algo así, me entró un bichito ahí, lo tuve que expulsar. La alergia es muy mala, es una época malísima, malísima, malísima. Sí, ¿verdad? Se queda uno como con la garganta… ¿Cuál es el porcentaje de polen en el aire ahora mismo? 78 % de porcentaje de polen en el aire. Coño, qué mujer más inteligente. Sí, la verdad, muy inteligente esa chica. Ja, 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 ¿os la habéis creído? ¿Dónde vas? ¿Dónde está, Phil? Estoy muy asustada, Phil. Estoy muy asustada. ¿Qué va a pasar conmigo? Nada, no va a pasar nada, cálmate. Es muy fácil, ¿eh, Roberta? El señor cura me ha bendecido. Es que soy una persona muy sensible, Phil. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Señora, ¿puede contarme qué es lo que ha ocurrido? Claro que puedo, hija. El cura ha liberado al alma poseída y ha saltado hacia él. Vaya, vaya, vaya. Dios mío. Interesante. Increíble. ¿Usted cree en Dios? Claro que creo, hija, claro que creo. Pues menos mal que lo ha hecho antes de ser maldito. Se acaba de escapar el cura, que es un demonio. ¿Crees que así tendré suerte toda la vida? ¿Y arriba? ¿Dónde estás? ¿Cómo que en medio de arriba? He casado la abuela. ¡Padre! ¿Por qué te ha cazado? ¡Padre, bájeme ahí! ¿Pero qué hace? No hace el padre. ¿Qué hace? ¡Padre, está arriba! ¡El padre allá arriba! ¡Salta, no hay huevos! ¡No hay huevos! ¡No hay huevos! ¡No hay huevos! ¡No hay huevos! ¡Padre, no se tire, por favor! ¡No salte! ¡No salte! Que yo que siga una foto primero para Instagram. ¡Un segundo, padre! ¡No hay huevos! ¡Ay, Dios mío! ¡No hay huevos! ¡No hay huevos! ¡Film, por favor! ¡No hay huevos! Bueno, coño, sártate, pero sártate a una piscina. ¡Llama a la policía! ¡Vamos a caer demonios! ¡Voy a salvarme demonios! ¡Ay, hay Misia! ¡Ay, hay Misia! ¡Qué más rato, tú te vas! ¡Llama a la policía! ¡Madre mía! ¿Pero si ahora el cura está maldito? ¡Madre mía! ¡Lo que se va a cernir sobre esta ciudad! ¡Eh! ¡Pues no lo sé, cariño! ¡A ver si pueden venir más curas a esta ciudad! ¡¿Quién habla?! ¡Es broma, es broma! ¡Era ello! ¡Me asustó con su voz, pendejo! ¡Casi me da un ataque al corazón! ¡Qué miedo! ¡Mira, mira, mira! ¡Pon la mano en mi pecho! ¡Es que estoy aquí en busca de respuestas! ¡Quizá usted pueda ayudarme! ¡El caso es que tuve un pequeño accidente y no recuerdo nada! ¡Oye! ¡Estas mujeres están hablando en privado! ¡No sé si ustedes los hombres saben lo que es! ¡Sí, sí, sí! ¡Pues venga, pelarse el palo pa' allí como soléis hacer! ¡Vamos! ¡A ver, maricarmen! ¿Pero cómo me dice eso? ¡Hombre, por favor, Philibert! Con lo que yo la quiero a usted ¡Venga pa' allá, Philibert! ¡Dígame! ¡El pequeño Phil tiene unos pañuelos muy sospechosos bajo su cama! ¡Me los ha enseñado hoy! ¡Bajo mi cama! ¡No, bajo mi cama! ¡Pero qué dices! ¡También bajo la suya, Phil! ¡Madre mía! ¡Eres un auténtico degenerante! ¡Has guardado pañuelos en mi cama, guarro! El pasado, el futuro, ya saben, es incierto. ¡Hija, no te preocupes ya del pa... A ver si vas a conseguir un hombre en un futuro! ¡Anda ya, un hombre! ¡Que va! Ella tiene que estar independiente. He visto que le ha pegado un puñetazo a esa señora. ¡Me tengo que ir! ¡No, no, no te vayas! ¡Qué gafas! ¿Dónde están mis gafas? Señora, ¿qué pasó? ¡Marie Carmen, ¿está usted bien? ¡Marie Carmen, ¿qué te ha pasado? ¡Ay, que me ha golpeado alguien! ¿Solo? ¡Pues Phil! Se me han caído las gafas. ¿Qué ha pasado? ¡No lo he visto! Si alguien quiere pegarle, que me pegue a mí. Mientras me dice guarre, me escupe. Porfa. Ha sido un enano combate. ¿Un enano combate cómo? ¡No, pues! ¿PH? Ese ha sido así. Sí. ¿Cómo iba a ser PH? ¿PH es imposible hacer una cosa así? ¡Mi Phil! ¡Mi Phil! ¡Es imposible! Yo no he visto nada. He llegado tarde. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Phil! ¡Phil! Dime, dime, dime. ¿Qué ha ocurrido? Nada. Un problemita con la señora. ¿Rumorea por toda la ciudad? ¿La has pegado? Sí, sí. Le he pegado con el bate. ¡Dios mío! ¡Phil! ¿Por qué has hecho algo así? Se lo ha buscado. Algo horrible ha tenido que decirte, ¿verdad? Hasta el final, bro. Muchas gracias. Somos un equipo, Phil. Somos un equipo. Repite conmigo. Somos un equipo. ¿Cómo? ¡Equipo dinamita! ¡Oigan! Un equipo. Mucho pegar a la vieja. Y luego dejarme aquí... Me dejas aquí tirar. Es que solo soy para ti un objeto. Maldito cosificador de... Mire eso. ¡Hola! ¿Quiere que le ponga besis? Mmm... ¿TK, quizá? Perfecto. Vamos muy bien. Somos como... Hermanos. Vale. Vale. Pues a ver lo que me dice. Con tu... Con tu... Hermano. Te insinuando... Que yo y... Un momento me llaman. Vale. Pequeño Phil, qué tal de escucharte. Hacía tanto que no te escuchaba. Madre mía, el tiempo... Madre mía, el tiempo sin ti... No, 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 no. Pequeño Phil, lo retiro, lo retiro. Dile. Estoy muy enfadada. Que dice que me tonteas. Me dices que... Estoy muy enfadada. ¿Quieres que te vaya a gustar? Tienes que decir lo mejor. Tienes que decirle... Estoy muy enfadada, Filiberto. Tengo que decir lo mejor. Estoy muy enfadada, Fili... Estoy muy enfadada, Filiberto. Inmediatamente. ¿Quién te está diciendo que llevas estas cosas? ¿Quién te está obligando a decir? Eso, basta dicho. Me está llamando otra vez. A ver, cógelo, cógelo. Hola, pequeño Phil. No, no, no. Enfadada. No, no, no. Enfadada. Dile. ¡Hola! Más tarde. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres ahora? ¿Qué te dije? Dice... La vieja, ¿no? Está bien. Estás con la vieja. Estás con la vieja. Es verdad. Dile que no. Dile que estás tú sola. Dile que estás tú sola. Dile que estás tú sola. Estoy sola. A ver, a ver, dile que... No, 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 pequeño Phil. Pequeño Phil. Que no haga el bobo. Que no haga el bobo. Pequeño Phil, pequeño Phil. No te preocupes, pequeño Phil. Que venga al casino. Al casino. Ay, Dios mío. ¿Dónde está? Me ha salido bien, ¿verdad? Super. Muy bien enfadada, cariño. Muy bien enfadada. Me ha salido bien.